Y a 49 se eleva el número de muertes por accidentes de tránsito en las carreteras del Departamento de Arauca. El Instituto de Tránsito realizará una campaña en los diferentes municipios del departamento. A 49 se elevan las muertes en el Departamento de Arauca por accidentes de tránsito. El fin de semana murió un joven en el municipio de Arauquita. El índice de accidentalidad en el Departamento de Arauca ha disminuido vertiginosamente. Sin embargo, el número de víctimas fatales sigue siendo altamente preocupante y asciende a 49 después de los últimos hechos ocurridos en el trocar jurisdicción del municipio de Arauquita. Expresamos nuestra preocupación y tristeza. Es nuevamente un joven en esta oportunidad de 18 años, nuevamente una persona de sexo masculino, nuevamente un motociclista sin licencia de conducción. A quienes esgrimen que el hecho de tener la licencia no evita el accidente, pues debemos contestarle y responderles que evita así el daño jurídico. Y en ese ejercicio, pues básicamente podría efectuarse el derecho a la defensa. Pero una persona sin licencia de conducción no puede salir a la vía pública en atención a que la licencia es un privilegio antes que un derecho. El Instituto de Tránsito y Transporte espera realizar en los próximos días algunas campañas en los diferentes municipios. Nosotros asimismo esperamos avanzar durante los próximos días con un sano y coherente ejercicio de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a estar en los municipios promoviendo, promulgando, auspiciando el mensaje de seguridad vial. Esta situación no va a cambiar en la medida en que no cambie la mentalidad humana, en la medida en que no cambie el comportamiento humano, en la medida en que no haya un ejercicio de concientización para entender que en el más mínimo micro o mili detalle se presenta un accidente de tránsito. Siempre pensamos que el tema es un reto, siempre pensamos que el tema reviste irresponsabilidad y un juego. Y es aquí donde sin duda alguna esperamos pues que haya en la medida de las posibilidades un ejercicio sano, coherente, objetivo y responsable. Muchas de las personas dicen que faltan campañas, señalizaciones, demarcaciones, pero el instituto ha realizado las diferentes campañas. No conocemos la clave del éxito pero sí la del fracaso y es tratar de tener contento a todo el mundo. Hay quienes esgrimen que faltan campañas, que falta señalización, que falta demarcación, en fin. Por supuesto, con poco hacemos mucho. La idea es que en la medida de las posibilidades quienes a esta hora nos dan la oportunidad de llegar a través del internet, a sus casas de habitación, a sus sitios de trabajo, nos ayudan a promulgar y a promover el mensaje. El código tiene 15 años de aprobado, una norma alcanza su mayoría jurídica, lo dicen los expertos después de 32 años. Son 6 mil las víctimas fatales que completan la accidentalidad al año en Colombia. Mientras en España de cada 6 mil mueren 2 al año, por cuenta de los accidentes en Colombia son 14 y en Arauca son 23. Luego algo estamos haciendo mal, no solo el director de tránsito, el policía, el gobernante, el periodista, la dama de casa, el docente. Aquí estamos todos, absolutamente todos equivocados. Hay que comenzar a asumir responsablemente y decir lo que a algunos no les gusta y decir lo que a algunos no esperan, pues básicamente se remite a salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. ¿Con qué? Con disciplina, con sensatez y con sentido común. Aunque las cifras de accidentalidad han reducido en los cascos urbanos, en las vías del departamento han aumentado.